Y ahora el estado del tiempo con la meteoróloga Karen González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este momento seguimos monitoreando las condiciones que, bueno, el día de hoy con el ingreso de un sistema frontal tuvimos algunas lluvias aisladas, las cuales en este momento ya se han disipado para mayor parte de nuestro territorio, donde se ubican a lo largo de porciones del Golfo de México, pero durante los próximos días, bueno, ahí van a estar fluctuando un poco las probabilidades de lluvia. Voy a platicar de eso un momentito. Vamos a ver las temperaturas que, bueno, en este momento son las más afectadas debido al ingreso de esa masa de aire frío que en este momento está atravesando porciones de México. Le voy a mostrar las temperaturas de México en unos momentos, pero si usted va a estar viajando hacia el norte del estado de Texas, vea que en este momento estamos oscilando en los 50 sobre el centro, los 60 en Del Río, nosotros también en los 50 y, por supuesto, esta noche el termómetro va a estar descendiendo. Ahora, ¿qué tal para nuestros amigos en Monterrey? Ellos también con temperaturas frías, llegando a los 9 grados centígrados, Matamoros 11 grados centígrados, Ciudad Victoria también en 11 grados centígrados. El sistema frontal se encuentra justo aquí y, por supuesto, va a seguir empujando más hacia el sur. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperamos al salir de casa mañana? Por supuesto, condiciones frías al despertar, pero solamente al despertar porque vamos a ir aumentando ya que el sol va a estar de regreso, un cielo mayormente soleado, pocas nubes, las temperaturas llegando a los 62, 63 grados, a eso de las 2 y las 4 de la tarde, así que la chamarrita necesaria por la mañana y si acaso usted es una persona que no es muy friolenta, ya por la tarde la puede aventar por detrás del automóvil. Probabilidad de lluvia mañana se descarta completamente, al igual que también el domingo. Mientras tanto, el lunes un 20% va a estar de regreso debido a que un frente está como que quiere llegar y que no quiere llegar. Ahora, pensamos que este sistema frontal no va a causar un gran cambio de temperaturas debido a que es muy débil, pero entre lo que es el jueves y el viernes, ahí es donde vienen los cambios significativos debido al ingreso de otro nuevo frente, el cual se va a estar impactando más las temperaturas de una manera más significativa. Aquí, como usted puede apreciar, mañana en los 64 grados. Nos vamos recuperando hasta los altos 60 a partir del domingo, luego 70, el lunes, el martes y el miércoles. Es agradable, la humedad poco a poco va a ir regresando para nosotros, pero luego el próximo sistema frontal va a estar ingresando el jueves por la mañana. Ahora las temperaturas van a iniciar en los 70, las máximas van a estar en los 70 solamente por las mañanas, pero ya luego al caer la noche las temperaturas van a ir bajando y el viernes vamos a tener temperaturas máximas solamente en los 50 grados. Ese fue su pronóstico extendido.